Aida, ¿estás ahí? Manifiéstate. Hola Rafa, ¿qué te pasó ahora? No, 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 nada. Vamos, cuéntame, dime, dime porfa. No, 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 que luego me regañas. Rafa, pero yo ya te había dicho que no llenaras tu habitación de espejos. Sí, ya lo sé. Ya te había dicho que no guardes en tu casa recuerdos de las investigaciones. Es verdad. Rafa, te he dicho mil veces que no tengas alquilado tu closet a presencias de otros planos. Tienes razón. Siempre tienes razón. Ay, Rafa, Rafa, Rafa. No, 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 no.